¿Qué es el libro de los Colosenses? Lo que estamos presentando a través de Ñan de Yarañ y Dominical es busquen los bienes de arriba. Buscar entonces aquello que es esencial, ¿verdad? Nosotros le decimos los bienes de arriba. Y como se presenta esta palabra del Señor que escribe Pablo, Si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo que es vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes todo lo terrenal, la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia, que es una especie de idolatría. No se mientan unos a otros porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, para revestirse del hombre nuevo, que por el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador. Por eso, ya no tiene importancia ser griego o judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o hecita, esclavo o libre, sino que Cristo lo es todo para todos. Qué lindo, queridos hermanos, aquí este resumen que está haciendo Pablo con tanta fuerza a los cristianos de Colosas. Le está hablando de que lo más importante es buscar lo esencial, como decíamos en esa primera lectura también, que el libro del Eclesiastes, el Coelet, que se pone a predicar ahí delante, les quiere convencer y les da a entender. Y él está llegando con la razón pura, a través de la razón. Pero después se da cuenta que lo más esencial es vivir la vida, pero ¿desde dónde? Desde ese Creador, porque nosotros no podemos dar respuesta de dónde venimos, a dónde vamos, solamente en el camino de la fe podemos tener esta respuesta. Humanamente hablando es imposible, ¿verdad? O sea, con la razón simple no podemos dar una respuesta. Y por eso también Pablo, pero que está viviendo ya desde un aspecto religioso profundo, después de hacer una experiencia de encuentro personal con el Señor. Y después de hacer una respuesta, entonces, ojo, y a ver, ¿verdad? Más bien desde un aspecto humano, que él quiere solucionar problemas, ciertamente que es un judío, un fariseo convencido, Pablo. Y comienza así, hasta que después se encuentra con un Señor, con un Cristo, ¿verdad? Que le toca al corazón, que le cambia la mentalidad, que le cambia el chip. Y entonces, por eso, él ahora escribe y dice eso. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, si nosotros somos cristianos, si nosotros somos bautizados, entonces, mara la yaja, con a mundano, rapo y cuerería, lleva, no, no podemos ir detrás de las cosas mundanas. Con a rapo y cuerería, indica tuña de la yico, entonces, sino que, y ante ella se caen a las cosas de Dios, dice. Esta es una forma, ¿verdad?, de decirnos, buscar las cosas del cielo. Es decir, buscar lo esencial quiere decir las cosas del cielo, las cosas de Dios, las cosas que le dan sentido a tu vida. Y ahí te presenta, ¿verdad?, en el cielo es donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Es decir, es el que da sentido a tu existencia, de dónde venimos, como dice San Agustín, y hacia dónde vamos. Es decir, inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Dios mío, de donde nosotros provenimos, dice San Agustín, ¿verdad? Porque, por otra parte, nos dice, ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo Jesús. Es decir, nosotros decimos que somos cristianos. Ope y socio, somos biocristianos verdaderamente. Somos bautizados. ¿De qué bautizabio? Y bueno, si estamos bautizados, nosotros tenemos que vivir esta vida coherente, ¿verdad?, de la vida del cristiano. Y por eso dice, ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos su vida escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, a través del bautismo, queridos hermanos, hemos recibido ya esta gracia de parte de Dios. A través del bautismo morimos al pecado. A través del bautismo, entonces, ahí cuando tu padrino te entregó esa luz de Cristo, te entregó esa velita, que quiere decir la vida en Cristo, es justamente que nosotros morimos al pecado, a la oscuridad. Estamos iluminados, pero estamos llamados justamente a que esa luz se vaya encendiendo cada vez más. Pese a oír, ¿eh, de peoración? ¿Verdad? Para que esa luz sea creciente, decía, ¿verdad? Y esto significa, cuando añan de huero mandú, ay, na, Pablo, añan de huero mandú, a nuestro bautismo, como nosotros tenemos que vivir. Y después dice, cuando se manifieste Cristo, que es vida de ustedes, entonces ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. Pero aquí entonces está lo más interesante y lo más importante que no tenemos que olvidarnos. Por lo tanto, viene la consecuencia. Si nosotros estamos convencidos de esta resurrección, ahora dice, hagan morir en ustedes. Ahí viene la cosa concreta de Pablo. A veo parenéticos, es decir, si sos cristiano, se tiene que ver en cosas concretas. Aníla ñañé en pareíde. Entonces, primera cosa, quiero ver, dice, todo lo que es inmoralidad sexual, fuera. Inmoralidad sexual. Todo lo que es impureza, fuera. Todo lo que es pasión desordenada, fuera. Todo lo que son malos deseos, fuera. Todo lo que es avaricia, dejar de lado. Todo lo que, todo esto dice, es idolatría. Mira, Pablo nos dice, todo esto es idolatría. Entonces, atención, aníla y lo oré y ve ya, porque tú tienes una imagen, es de idolatría. Pero por favor, nada viene a la idolatría. A Pablo es hiponandesina. Estas son las idolatrías. Es decir, le cambiamos a Dios por estas cosas. Nosotros vamos detrás de todo lo que es inmoralidad sexual, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia. Todo esto es, entonces, una idolatría. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se despojaron del hombre viejo y de sus obras. Por lo tanto, tenemos que comenzar a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha regalado. Vamos a revestirnos, entonces, queridos hermanos, del hombre nuevo. Porque el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador. Qué lindo, y con esto voy terminando, queridos hermanos. Dice, todo lo que es nuevo y continuamente nosotros nos vamos renovando a imagen del Creador. Nosotros le miramos ahí a Dios, le miramos a este Cristo que es nuestro modelo, y entonces hacemos el esfuerzo. Y por eso nos vamos renovando continuamente a imagen de quién? De Cristo, a quien nosotros le estamos siguiendo, por quien nosotros hemos optado. Queridos hermanos, pidamos entonces esta gracia en este domingo principalmente, en que estamos celebrando nuestra propia vida. Nosotros queremos ser felices, como decía esa primera lectura, y vamos detrás del Señor. Darle sentido a nuestra propia existencia. Vivir nuestro día a día, así como nos dice el Señor. Volvemos enseguida con más Ñandiyara Ñe.